Sí, esta es la ruta provincial número 1D, tramo comprendido desde Merlo a Carpintería. Estos son 4.000 metros más o menos que nos han quedado de tierra. Y bueno, estamos trabajando en los cruces de los arroyos, como podrán ver atrás, estamos haciendo un aporte de material muy importante, donde el agua nos llevó prácticamente el pedazo del camino. Y bueno, estamos trabajando en eso, estamos con dos camiones, una batea, un camión chasis, la pala cargadora, dando transitabilidad y bueno, pudiendo traerle solución al vecino en esta zona. ¿En cuánto calculan que culminan los trabajos? ¿Hoy finalizan o se va a extender por un par de días más? No, esto está casi finalizado, estamos haciendo un aporte nada más en las zonas más afectadas para que quede bastante firme, para que no quede tan áspero como está quedando con la pala. Entonces, se decidió hacer un aporte de material de base y bueno, la idea es que hoy a la tarde ya dejarlo finalizado. Ya ha referido a otros caminos rurales donde estuvieron trabajando, ¿cómo fue y cómo afectaron las lluvias estos caminos y qué se hizo? Donde estuvimos complicados fue la zona del Ojo del Río y la invernada, más que todo la invernada, que se llevó prácticamente el camino, llovieron 97 milímetros en un rato y bueno, estuvimos trabajando ayer, dando transitabilidad, la lluvia fue antes de ayer, ayer a la tarde ya teníamos un 50% ya finalizado, así que todos los vecinos del invernado muy conformes con el trabajo que estaba haciendo y bueno, la idea es traer solución a medida por la inclemencia y el tiempo que hemos tenido, es darle solución a la gente, transitabilidad sobre todo, ¿no? ¿En lo que ha sido el relevamiento de los caminos serranos están óptimos para circular? Lo que es el filo está en perfecto estado, inclusive ayer por la mañana estuvimos haciendo un bacheo desde el Mirador del Sol hasta el primer arroyo, que eso lo hicimos ayer por la mañana y después estamos con todo lo que es desmalezado de banquina, rutas, diferentes rutas de la zona, ¿no?